Hoy sale una receta especialmente para los veganos, o no, depende de ustedes, para mí, a mí me gusta mucho, por más que no lleve carne, esta receta es una ensalada bastante conocida, o en varios lugares, yo la comí en varios lugares, que me parece súper simple, es una ensalada tibia de calabaza con nueces pecan, queso brie, peras, rúcula, huevos de cornings y una vinagreta. Para arrancar, la calabaza o zapallo, si quieren también, la cortan en cubitos y la llevan a dorar en una sartén con un toque de aceite de olivas. Vamos a colocar una sartén, si es posible una de teflón, así, finita, esta finita, con una cuchara de manteca, esto va al fuego, medio, porque si lo ponen muy fuerte esto se puede quemar, para cocinar los huevitos de cornings, estos, los cascamos directamente sobre la sartén, se cocinen apenitas, o sea, si quedan medio crudos, no pasa nada, igual si quieren los cocinan bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vinagreta, en este caso, la vinagreta va a llevar, normalmente llevaría vinagre y aceite, pero le voy a agregar algunas cosas más. ¿Cómo ser? Lo voy a poner en este bol, porque yo quiero un bol que tenga, donde pueda batirlo. Le voy a poner aceite de oliva, primero, dos cucharadas, o sea, con eso estaría bien. Después, acheto, una cucharada de acheto. Este es uno que traje de afuera que está buenísimo, es una granada en la boca. Después, un poquitito de vino, no mucho, es apenita de una cucharadita. Después, apenitas salsa de soja, apenas, es un toque, ven ahí, no mucho, no quiero que invada. Y pimienta, molida en el momento. Y, por último, ahora lo que le voy a agregar va a ser mermelada. En este caso, yo tengo una mermelada de higos, así que le voy a agregar un poquitito de mermelada de higos. Así, media cucharadita. Ahí está. Ahora, así como está, yo lo pongo en este bol porque lo quiero batir bien con el batidor este. Entonces, ahora lo baten bien y así se trata de emulsionar, aunque va a ser inestable, todos los ingredientes. Ahí está. El aroma tiene que ser bien tirando al acheto, que debería ser lo más intenso a nivel aroma. Así que, ya está hecha la vinagreta, ya están saliendo las calabazas y ahora directamente faltaría las peras. Primero, a reservar las calabazas y a dorar un poquito las peras. Ahora, para las peras, en la misma fuente o sartén donde hicieron la calabaza, tiran un poquitito de manteca. No tienen que limpiarla porque directamente esto no va a joder que le queden un poquitito de restos de calabaza. Derriten bien la manteca. Y acá directamente se tiran las peras. No hay que cocinarlas mucho, hay que dorarlas. Así que esto es fuego fuerte y a cocinar ahí un toque rápido que se doren. Que queden apenitas tibias. O sea, se doren por fuera pero no se cocinen todas. Ahí están listas. Es apenitas. Ahora a reservarlas. Vamos a armar la ensalada. Obviamente siempre las hojas verdes van abajo. Por el tema de comodidad para armar. Ahí está. Ahí está. Un poquitito más. Ahí. Después vamos a poner algunos pedacitos de pera. Sueltos así nomás. Ahí. Un poquitito de calabaza. La calabaza tiene que estar caliente pero no salía recién del fuego. Ahí. A mí me gusta bastante calabaza así que le voy a poner un poquito más. Ahí está. Ahí está. Después. Unos quesitos. Unos quesitos de queso. Esto es queso camembert. No. Esto es bril. Ahí. Unos quesitos de queso de bril que con el calabocito se van a ir ya lo que entiendo. Ahí. Vamos a agarrar nueces. Nueces pecan. Recomiendo que los compren directamente ya pelados porque si no es un cordio. Ahí. Por ejemplo. Huevito. 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 Y ahora vamos a hacer algunas gotitas de cachito. Ahí. Y si quieren lo ponen a cachito solo. Algunos gotitas de aquí. Vamos por aquí. Si quieren darle un toquecito de aroma más intenso. Eso después lo mezclan. Así como está. Sale fácil. Rápida. Es una onda un poquito diferente. Pruébenla. Arriba una vueltita de sal. Molida. Y listo. ¿Qué estás esperando con la obsesión de esta pasión de envenena? ¿Qué estás esperando con la marioneta de tu juego me llevas?